La Clave, me escucha. Dos, cinco minutos seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, en nuestra página web, www.radioelaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave y nuestro canal de Twitch Radio La Clave. Aprovechar a saludar a un amigo, de una radio amiga, fiel auditor nuestro. ¿En serio? Saludemos. A Sebastián Esnaola, un abrazo grande Sebastián, quien trabaja en cooperativas hace mucho tiempo, pero... En Ispien. En Ispien, además. Muy ácido. Un abrazo. Un abrazo a Sebastián Esnaola. ¡Cesnaola! ¡Felicidades! ¡Cesnaola! Veranía en Tongoya. ¡Sí! Eso le da cierto crédito conmigo. ¿Sí? Sí, fui tongoyino muchos años yo. ¿Sí? Muchos años. ¿En serio? Sí, tomaba bebidas socos. La bebida socos. Sí. La empanada. La pink. La pink, hostia un camarón. Camarón queso, sí. Sí, y la hostia, la hostia... La hostia, sí. Claro, ahí en la galeta. ¡Oh, muchos años! Ya, un abrazo grande Sebastián. No puedes tener eso. Ah, los deportistas se ven expuestos a un gran número de lesiones y molestias en su cuerpo. Sin embargo, existe artrosome C más D, que refuerza y nutre tus articulaciones, favoreciendo tu movilidad. Su fórmula incorpora vitamina C y D, las cuales promueven la producción de colágeno y mejoran la absorción del calcio. Tómalo diariamente y vas a notar la diferencia. Artrosome C más D es mucho más que colágeno, Rodrigo. Artrosome C más D es mucho más que colágeno, Cristian. Se los recomiendo porque ustedes, después de entrenar, después de competir, de caminar, mi amiga Paula Vial, que sube mucho cerro. Mucho cerro, mucho, mucho, mucho cerro. Hace mucho trekking. ¿Ya? Todos los días. Todos los días. Porque ella, bueno, ella ha subido cerros altos, ha subido... ¿Qué? ¿Pero monte, monte? ¿Y la concagua también? La concagua no sé, pero el ojo del Sarao, un cerro en Rusia, no sé. Ah, no, espera. No, entrena, entrena, entrena mucho y termina de entrenar su cerro, artrosome C más D. La recuperación, además que después de caminar, imagínate una hora y media para entrenar todos los días, que hay empilado bien. No, pero que hay motivado, que hay muy bien. Y el artrosome C más D y te da la energía para todo el día. Yo tuve doble turno, Rodrigo. Cinco de la mañana y ocho de la mañana. ¿De máquina? No, porque cinco de la mañana el trené, pesa, y después hice más trabajo más físico, tren inferior y superior. Espa, es muy bien, muy bien. Claro, no me tomé dos artrosomes, nunca tan fanático. Me tomé uno nomás, porque hice, me tomé a las seis de la mañana. Colágeno neutralizado para la movilidad articular, vitamina C y D para la recuperación muscular. Bien. Y este consejo, escúchalo bien. MiCasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, que al momento de suscribirte, te invita a que te registres con el código clave. Cuando hagas tu primer depósito, inmediatamente te van a igualar ese primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Con el código clave, acuérdense. Con el código clave. Y si te gusta la entretención, están los dados, las cartas, el blackjack, las salas de juego, el casino online, la ruleta, los concursos en vivo. Todo tipo de máquinas están ahí. Y además, concursos que son súper, súper entretenidos y motivantes. Y ahora, si es el deporte, está en desarrollo el ATP de Beijing. Arrancó el ATP de Shanghai. Se está desarrollando el Mundial de Rugby, ¿no? Y, por cierto, todo el fútbol del mundo. En un solo lugar, en un solo sitio, no te marees. Las mejores cuotas y mejores combinaciones están en MiCasino.com. Así es que están en MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento de Latinoamérica, online de Latinoamérica. Nos entrega todos los días sugerencias para qué, para jugar, para pasarlo bien, para ganar y sobre todo para cobrar. Les recuerdo el código clave. Y nos recomienda, Flaco, la Copa Sudamericana, la Liga Mexicana y el Brasileirado B. A ver. Fortaleza enfrenta Corinthians por la Sudamericana. Empate. Puebla enfrenta Monterrey por el Campeonato Mexicano. Empate. América enfrenta Pachuca por el Campeonato Mexicano también. Pachuca nota un mínimo de dos goles. Mirasol enfrenta Londrina. Se notan más de tres goles. Diez luquitas a sus cuatro partidos y transformados en un millón cuatrocientos y cuarenta y seis mil pesos. Bien, pues ahí está la recomendación. No esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... MiCasino.com Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Eduardo Berizo definió la convocatoria para los Juegos Panamericanos y sorprendió con César Fuentes, Matías Saldivia y Brian Cortés. Esta mañana el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, le puso sus fichas a Damián Pizarro en la selección y dijo necesitamos delanteros como él en la selección. El mismo mandamás del fútbol chileno sostuvo que no está del todo cerrada la participación de Cristian Edler en los Panamericanos. No, buena noticia esa. No, buena noticia. El gerente deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo, se mostró emocionado y dijo nunca pensamos en dejar partir a Mauricio Pellegrino. Deporte Santo Fagasta expuso a través de un comunicado agresiones contra sus jugadores y reclamó por el arbitraje de Piero Maza en el partido ante Puerto Montt. Carlos Palacio será baja en Colo-Colo para el partido de mañana ante Cobreloa por semifinales de Copa Chile. Arturo Vidal hizo una advertencia, no se metan con cualquiera y salió en defensa de Claudio Bravo en esta polémica con el Rafa Olarra. Inter de Milán desde las 4 de la tarde recibe al Benfica en busca de su primer triunfo en la UEFA Champions League. Y esta noche Fortaleza enfrenta a Corinthians y se define el primer finalista de la Copa Sudamericana. Yannick Sinner venció a Carlitos Alcaraz y jugará la final del abierto de China ante el ruso Daniel Medvedev que despachó a Alexander Zverev. Y Cristian Garín tiene rival para su debut en Shanghái. Será el norteamericano Alexander Kovacevic, número 117 del mundo, quien viene de la fase clasificatoria. Sí, a ver, estuvimos analizando lo que fue el partido de la Universidad de Chile, la actitud de Marcelo Díaz en el bloque pasado, y se ha generado algo a propósito de la nómina de Eduardo Berizzo para los jugadores que vienen extranjeros, que no estaba Claudio Bravo. Rafael Horrara un poco entendió la nómina de Eduardo Berizzo y una respuesta bastante mala de Claudio Bravo, bastante fuera de lugar porque al final del día, en la lógica de Claudio Bravo nadie puede criticarlo. En la lógica de Claudio Bravo nadie puede hablar de él porque yo no creo que solamente Cari Medvedev tiene más minutos que él en la selección. Sí, quizá Alexis. Quizá Alexis, quizá, bueno, nada lo mismo. Pero en esa lógica un periodista no podría criticar nunca a nadie por la lógica de que no jugaste fútbol. En esa lógica, ¿quién puede hablar de alguien o quién puede hablar de economía si tú no eres economista? ¿Quién puede hablar de cine si tú no eres cineasta? Entonces es una pelea muy ridícula que le digan, no, cuántas horas jugaste tú en España o en Europa. Aparte que estamos, arándanos con naranja. No, además que una situación que si a él no le gusta que lo critiquen y yo creo que empieza, cuando, a ver, cuando se empiezan a llegar al final de la carrera, empezamos a ver los Marcelo Díaz, empezamos a ver los Claudio Bravo, empezamos a ver ahora el Arturo Vidal que sale a amenazar con que no se metan con los cracks, que dice que es una máquina Claudio Bravo. Entonces, ojo, ellos ganaron la Copa América en 2015, 2016, un triunfo histórico y lo vamos a reconocer. Yo lo voy a reconocer siempre, por lo menos, pero si Claudio, si Arturo Vidal mañana vuelve a chocar como chocó el Ferrari, de nuevamente voy a decir que no tiene que jugar. Y si no es titular en el próximo equipo que tenga, eso no significa que no me puedo meter con un grande. Claro. O sea, y yo lamentablemente, y aquí viene mi análisis que es más duro, es más triste, yo los invitaría a que vean cómo son los reales ídolos de otros países y que se culturicen. No estoy pidiendo que tengan cultura de otro tipo porque esa cuestión es una cosa que hay gente que tiene la posibilidad, hay gente que no tiene, no, y en ese sentido yo entiendo. Pero sí que se preocupen de ver cómo fue la transición de los grandes jugadores de países al retiro. ¿En qué sentido? En que tú das vuelta a la página y que vean lo que hizo Beckenbauer y que vean lo que... Te reinventaron. ¿No? Y cómo suman desde afuera. Sí, sí, sí. Claro, claro. No siguen siendo jugadores, o sea, ellos todavía son jugadores activos, pero ellos tienen que tener un rol, y aquí es cuando yo digo, el jugador nunca es ídol, yo no estoy diciendo que sean ídolos y que sean ejemplos de vida, pero sí para su futuro yo le recomendaría que tengan una conducta ad hoc para seguir siendo importante en la historia del fútbol, porque si no se van a transformar en indeseables. Oye, solamente, si te fijas, Bravo responde a través de una red social. De un comentario en Twitter. Arturo Vidal lo hace en Twitch. Claro, Vidal lo hace en una transmisión en Twitch. Bravo en Twitter, como decía el flaco, es ex. Entonces, las redes sociales hoy día son una especie de imán y que te pueden generar justamente que se produzcan este tipo de situaciones, pero que más allá de que sea una red social, un canal de Twitch o lo que sea, evidentemente hay que, me parece, tener un poquito más de cuidado y respeto por colegas de tu profesión. Oye, es que ¿sabéis lo que pasa? Que siempre desde el mundo del periodismo se les pide a los exjugadores que están en los medios, que comentan partidos, que están en programas, que son panelistas, que de repente también entrevistan, que crucen un poquito y dejen de ser jugadores, porque ya son exjugadores, el flaco Larra es un exjugador, ya no juega el flaco Larra. Y aquí cruzó un poco y dijo, a mí me parece que la decisión de Claudio Bravo no estuvo buena, porque la selección es importante, siempre hay que estar, uno puede esperar las vacaciones, etcétera, etcétera. Súper respetuoso como es él, que él es un caballero, es de los jugadores más políticos que he visto yo, en ningún mal tono, en ningún tono de molestia, y resulta que Claudio Bravo, que es verdad que tiene esto medio inmaculado de que nadie puede comentar nunca nada de él, se cuelga de un comentario de un hincha XXX que dice, ja, 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 Olarra hablando de Claudio Bravo, ¿cuántos minutos tuvo Olarra en el Osasuna versus los de Claudio Bravo? Y ahí Claudio Bravo debió parar y decir, a ver... No meterse. No, primero no meterse, y segundo, que tiene que ver la comparación del flaco Larra jugando en el Osasuna versus los minutos de Claudio Bravo en la liga, no tiene nada que ver una cosa con la otra, en ningún momento planteó que la discusión era esa, entonces Claudio Bravo suma a un XX con un comentario bastante absurdo, bastante absurdo, porque si tuviera... Un comentario propio de la plaza pública que son las redes sociales. Le doy otro ejemplo, si el Pato Yáñez lo hubiera hecho, que jugó siete años en Europa, Betis, Valladolid y Zaragoza, ¿no tiene derecho a criticar a Claudio Bravo? No, pues es que aquí... Y si no jugaste en Europa, tampoco tiene derecho. Entonces aquí el problema es que el jugador chileno no está preparado para escuchar que alguien disienta de él. Esta generación, esta generación que se creen que son... Yo parto diciendo que reconozco todo el mérito que tienen, que lo que hicieron, que lo que lograron, pero por favor, por favor las cosas en su real dimensión. Por eso yo creo que el tono de Claudio Bravo, y esto hay que conectarlo con lo que dice Rodrigo, con Marcelo Díaz, son jugadores viejos, son jugadores que ya tienen carrete, son jugadores que tienen camarín, son jugadores que ya debiesen empezar a predicar también con el ejemplo, y en un dicho bien popular, quítales el teléfono un rato también, porque... Eso te digo. Hay que quitarles el teléfono un rato, porque... Es un imán, es un imán el Twitch, es un imán el Twitch... Se los comenté a ustedes. Las transmisiones... Van a venir los Twitch de Arturo Vidal, y antes de octubre, noviembre, va a salir Quiero Volver a Colo Colo. ¿Cuántos Twitch lleva desde que está lesionado? ¿Tres? No, casi todos los días hace, hijo. Pero se partió pidiendo a... Sacando a Maripan. No, le pegó a Maripan. Sacando, partió pidiendo a su... ¿Cómo se llama? Al histórico. Ah, al poeta Orellana. A Colo Colo. Pero que está retirado. No, no está retirado. Kingsley. Pero... Pidió eso. Habló de Charlie Arangui, y se le cruzó Johnny Herrera. Sí. También le respondió y dijo, eh, me tiene aburrido Johnny Herrera. Lo que dijo... Y ahí hay otro tema, porque no acepta que Johnny Herrera esté metido en el comentario... Ahora, ahora Johnny... ...de TNT. ¿Te da cuenta? No, pero Johnny Herrera también tiene tonos bastante errados, cuando dice... Claro. Cuando dice... Cuando yo le digo a mi hijo Cadeschi y dice Colo Colo, le digo caca. No, tampoco, tampoco es el correspondiente. Eso ayuda poco. No ayuda nada. Nada, po. Nada, flaco, si al final... Es un feliz comentarista de un medio de comunicación. No, 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 o sea, al final, ¿qué estamos generando? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es un infantilismo. Es que, veamos los roles. Sí. Los comentaristas no son jefes de barra y no son representantes de los clubes. Bueno, acuérdate, cuando llegó Matías Saldívia a la U, ¿cómo saltaron? Saltaron. Herrera. Y después tuvieron que decir que era el mejor jugador del primer semestre. Claro, Rivarola también. Y con la tribuna, como dices tú, hay que saber ubicarse en los roles. Hay que saber ubicarse en los roles. Yo creo que lo he bravo mal, mal, porque el flaco Larra dio una opinión súper... Y la amenaza Arturo Vial, vean con qué se meten, qué es esto, qué es esto. Sí, mucha patota eso. Ya, salgamos del tema y metámonos un poquito en... Bueno, no leemos la nómina. Sí, por la nómina. La nómina. Oye, chicos, siguen publicando las nóminas desordenadas. Yo la tengo ordenadita. No, yo la ordené. Pero ustedes la ordenaron. Sí, pues yo la ordené. Me dio para eso. La ordené, porque Gómez me decís, pero ¿cómo, Cristian? Arqueros. Arqueros. A ver, esa humada, Brian Cortés. Que tiene los guantes tomados más. No, Cristian. No sé, chaquetero. Todo arqueros nomás, ¿eh? Sí, es que no es una nómina de 18 juguetos. A la antigua. Adelantó el flaco Fernández de la mañana. Pero espérate, ¿y si se lesiona un arquero, pueden llamar a alguien? Yo creo que debe tener ese asterisco igual que al antiguo. ¿Te acuerdas cuando en Argentina en algún minuto se lesionó un juguete? Pero eran de 22 incluso. Oye, pero espérate. Tomás, Brian Cortés, no es un 23. Brian Cortés es excepción. Excepción, ok. Es la excepción a mano. Defensas, Antonio Díaz. Bruno Gutiérrez, Colo Colo. Antonio Díaz, O'Higgins. Daniel Gutiérrez, Colo Colo. Jonathan Villagra. Villagran, perdón. Unión Española. Jonathan Villagra. Villagra. Villagra, Villagra. Y Matías Saldivia, excepción, Universidad de Chile. Claro, excepción por el que es mayor de 23 años. Mediocampistas. A ver. Lucas Asadi, Universidad de Chile. Alfredo Canales, Magallanes. César Fuentes, excepción, Colo Colo. Maximiliano Guerrero, Deportes La Serena. Felipe Loyola, Guachipato. César Pérez, Unión La Calera. Vicente Pizarro, Colo Colo. Bien. Delanteros. Julián Alfaro, Magallanes. Alexander Aravena, Universidad Católica. Clemente Montes, Universidad Católica. Damián Pizarro, Colo Colo. Las tres excepciones son Fuentes, Brian Cortés. Y Matías Saldivia. Matías Saldivia. Son dos de Colo Colo y uno de Lago. Sí. Primera sensación, antes de mirar la nómina y escucharla y ver puesto por puesto, a mí me faltan jugadores de más carrete. Salvo Saldivia. O sea, yo pienso al tiro en... Pero tú, te imaginas yo una cosa como Sidney 2000. Sidney 2000. Zamorano, Pedro Rey. Zamorano, Pedro Rey y Nelson Tapia. Es importante, es importante, flaco, decir que los Juegos Panamericanos no son fecha FIFA, por tanto son puros jugadores que juegan en Chile. Está bien. Claro. A menos que te consiga un permiso. De hecho, no te lo van a prestar. No, no te lo prestan. O sea, por ejemplo, Bruno Bartichotto no sería excepción, estaría en edad, pero está en Argentina y no lo van a prestar entonces. Y no es fecha FIFA. Entonces tú no puedes convocar un jugador y después que no lo presten, porque creo que esto es distinto. Eliminatoria. Eliminatoria. O sea, tu eliminatoria hicieron otro nombre, tenía otro. Aquí se inscriben los jugadores. Pero ustedes nos echan de menos jugadores más. Ya, pero en Chile. En Chile. Que estuvieran en Chile. ¿Qué jugadores de oficio podrían estar? Que tiene oficio, que tiene carrete, pensando en Nelson Tapia, Pedro Reyes y Zamorano de... Bueno, a mí me parece bien Saldivia, pero me parece un poco lento para la categoría. Por eso. Pero ¿qué otro central hay en Chile? Porque, a ver, está Fuentes. Tú dices preferido Pabez que Fuentes, por ejemplo. No, no. Fuentes me parece perfecto. Fuentes me parece perfecto. A mí me gusta. Cortés, ¿te parece bien que es el arquero que debería estar? Es que es el arquero de la selección chilena. Claro. Eso me parece bien. Está bien. Pero yo, por ejemplo, Saldivia, es que claro, teniendo la... el tope de que no es fecha FIFA, claro, uno no puede traer a Maripan. No, o a Gary Medell. O a Gary Medell, claro. O a Paulo Díaz, quizás. Exacto. ¿Y cómo lo hicieron a Sidney esa vez? No, porque era otra época. No sé cómo era la otra época. Yo creo que era... O sea, Nelson Tapia jugaba en Chile, de hecho. Pedro Reyes estaba en Francia y... En Oxer. Y Zamorano, el 2000, estaba en América. No, estaba en Inter todavía. Bueno, pero dicho así, por eso yo estuve dando la vuelta a lo que dijiste tú. ¿Qué central podría, que esté en Chile, podría jugar? La Colo-Colo tiene dos uruguayos. Son uruguayos todos. La Católica tiene, por ejemplo, un branco puero. Está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. Y González, que tiene poco... ¿Se hubiera estado bien? Es una alternativa, pero... Pero le llamaba a branco puero. Pero ojo, ojo, Saldía hizo todos los... Sí, los microciclos. Berizzo lo pensó desde un comienzo así. Sí. ¿Qué otro central que tú digas, sabés que este gallo está jugando bien, la está rompiendo, tiene oficio, se va a poder echar el equipo al hombro? Yo no veo mucho, porque en Unión el central que juega es... Y el Flaco Villagra. Está convocado. Está en la nómina. Está, sí. En Guachipato, Ramírez. Nicolás Ramírez. Entre Ramírez y Saldívez, yo creo que Saldívez. En Cobresal, Alarcón, no. Alarcón, no. Nunca estaba en una selección. De Palestino, tiene al Banana Suárez. Cristian Suárez. Mesa sigue siendo argentino. Fernando Mesa. Ya. En Audax. En Audax. No. La Abrino Bozo. Andan horrible. Andan mal. Magallanes. Piñeiro. El Quilibilche. No. Cuarenta años. Ya, cuarenta años. No, entonces, de verdad. Everton. Julio. Julio. El Mirante Barroso. Barroso, pero argentino. No, es chileno. No, es chileno. O sea, yo creo que la situación es como San Lidia, pero entre... Tan parejito. Sí. O sea, está bien, pero... No hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias. Y yo, o sea, para mí, el nombre que tú puedes analizar, ya que es un volante central, es Pavés en vez de Fuente. Ah, no, pero yo prefiero César Fuente. Yo prefiero David Fuente. Pero... Te ofrece más opciones. Puedes jugar de lateral, de central. Entonces... Puedes jugar de seis, te pisa el área. Después, yo puedo criticar, no sé si es criticar, pero sí entiendo la lógica por que sé que el jugador que le gusta, a mí me llama la atención que esté Clemente Montes. A mí también. A mí me llama la atención... Para mí no, tiene nivel de selección. No. Ya, pero yo sí sé por qué está Clemente Montes y no está Morales, porque para Berizo la parte, la componente física es muy importante. Pero esto es fútbol. Bueno, está bien, pero fútbol... Pero... Si se juega con una pelotita. Está bien, pero... Está bien, se juega con una pelotita, pero... Berizo Perfei juega con la pelotita los más fuertes físicamente que los más chicos físicamente. Y es una decisión esa. A mí me llama... O sea, esto demuestra que Vicente Pizarro está jugando muy bien para estar en esta nómina. Oye, les pregunto por dos nombres que están siendo muy comentados. La ausencia de Jordi Thompson tiene que ver con su último presente. Dos cosas. Para mí son condiciones físicas, características físicas y la indisciplina. Ya. Para mí... ¿Pero hasta cuándo dura la indisciplina? No. Pero tú lo eliges o no lo eliges. Paquintero duró poco. No. Tú lo eliges o no lo eliges. Y tú sabes que yo estoy... Pero yo pregunto, de todos los jugadores que están seleccionados, olvídense de la disciplina. Ya. ¿Hay alguien que tenga el enganche, el quiebre de cintura, el desborde y la diagonal de Jordi Thompson? No. Ya. Entonces, cuando tú tienes que poner arriba de la mesa y decir, es cierto, nueve meses de indisciplina, en eso no lo puedo discutir. Yo no me acuerdo, no sé, no sé, no tengo que revisar. ¿Estuvo en algún microciclo Jordi Thompson? Yo creo que no. No lo sé. No lo sé, Rodríguez. ¿Él el técnico? En la selección. En la selección. O sea, Claudio Bravo no... ¿Está contando en la selección? Entonces, él no está dispuesto. Es una declaración de principio. Si hay una renuncia, una convocatoria, no vuelve. Ojo, ojo, que eso le costó la carrera de la selección a Claudio Borghi. Sí. Pero... Porque Claudio Borghi es el único técnico, te puede gustar cómo entrenaban o no gustar cómo entrenaban, es el único técnico que se puso los pantalones. Pero yo siento... Pero yo siento... Estoy buscando y no me asegura en ningún microciclo, ¿ah? Yo siento que... ¿Qué jugador de la nómina le va a dar el desequilibrio que necesita ese equipo en los panamericanos? ¿Quién? Porque ustedes me pueden... Fíjate que... O sea... Berizzo también... También Pizarro tiene todo el... Sí, pero Berizzo tiene también sus contradicciones. Porque él dijo desde un principio que en la adulta, y esto yo lo hago extensivo a la sub-23, los jugadores tienen que tener continuidad. Siendo así, Asadi no debería estar en la nómina. No debería estar porque va a ir a ponerse a punto futbolísticamente a la selección. Yo siento que le faltan jugadores de... Siendo que hay pocos. O sea, Asadi tiene esas condiciones. Mira, te voy a Asadi tiene esas características. Pero ha jugado siete minutos en dos meses. Son minutos ochenta y nueve, ¿eh? Está bien, está bien. Pero quizás para Berizzo mucho más confiar en un jugador que ha jugado menos, que puede administrar, que un jugador que para él es inadministrable. Tienes razón. ¿Tú crees que pueden ser administrables Thompson con Palacio? ¿Cómo, cómo, cómo? Difícil, no. No administrable. No administrable. Yo creo que Thompson tiene más problemas que Palacio. Así, absolutamente. Perdón, que Palacio y que Pizarro. Thompson, el cajón uno. El que lleva, el que la lleva el guaripola. Sí, 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 sí. El guaripola indisciplina. En la marcha va primero. El guaripola indisciplina. Sí, sí. Pero tú dices administrable para poder llevarlos. Para querer trabajar con ellos, para tener un grupo, para tener un grupo en concentración. Localizado. Porque, ojo, aquí hay concentraciones más largas. Hay vía olímpica. Ya, pero con grilletes. Bueno, es que, está bien, pero yo como técnico puedo estar diciendo, ¿sabes qué? No quiero tener un jugo con grillete. No me interesa tener un jugo con grillete. Berisso no lo llama, Rodrigo, y está revisando notas de archivo, por ejemplo, del 7 de agosto para el último microciclo. O sea, uno de los tantos microciclos que se hicieron una nota que estoy viendo yo el 7 de agosto. Y en esta se revela que, de acuerdo a la información que viene desde Pinturán, es que Berisso no lo toma en cuenta debido al caso de violencia de género que denunció en su momento su expareja. Que lo aclare en una conferencia de prensa. ¿Qué va a pasar? Lo que dice Rodrigo siempre. ¿Cuántas veces? ¿Primera conferencia de prensa ante los panamericanos? ¿Por qué nos citó Carlos Palacios y por qué nos citó Thompson? Y vamos resucitando el tema. A mí me parece que Carlos Palacios, si está pasado, no tiene posibilidades. No es un jugador imprescindible por la posición que juega. Porque tiene, tiene variantes. O sea, para mí es mucho más importante un defensor central, un arquero y un volante central, para mí. ¿Y Marcelo Morales? Ah, no, es una decisión futbolística. Claro. Ahora, ojo, ojo, cuando tú tenés 18 hay que escogerlo. Hay que escoger bien. Con pinza. Vamos a una pausa, Metrópolis, flaco, y volvemos. Ok. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa.